Puedo hablar sin la verdad ¿Por qué me están? ¿Y a tu que voy? Si quiero no ¡Puedo hablar sin la verdad ¿Por qué me están? ¡Puedo hablar sin la verdad! ¿Por qué me están? ¡Puedo hablar sin la verdad! 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 En un mar sin poder estar en su lluvia Voy a desagrar mi cabeza Voy a descansar y caminar Voy a descansar y caminar Voy a descansar y caminar Voy a descansar